¿Qué tal valientes? Familia de Generación Actual, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, a un nuevo vídeo de terror aquí en Sábado por la Noche, Terror de Sábado Noche, y vamos a continuar hoy aquí con la serie de The Park, que arrancamos hace una semana, y es el segundo episodio y bueno, es un juego que empezó de forma un poco extraña, la ambientación estaba muy bien conseguida tenía cosas que a mí particularmente pues sí me gustaron pero luego otras que me parecieron flojitas, de hecho estuve leyendo ayer antes de ayer la mayoría de comentarios que habéis escrito y creo que en general había consenso, en general pues da la sensación eso, de que es un juego que tiene buena pinta, tiene buena ambientación, pero lo que es en cuanto al terror es un poquito plano había un chico, de hecho no recuerdo el nombre exactamente que comentaba justamente la frase con estas palabras, que de momento en cuanto al terror era un poquito plano, un poco plano el juego, y la verdad que estoy bastante de acuerdo entonces bueno, vamos a vamos a continuar, estamos aquí en el el pulpo, que no nos dejamos las demás leí unos comentarios, luego me di cuenta yo también al editar el vídeo de que aquí cuando nos subimos en este pulpo, en la parte derecha aparecía una figura que supongo que era precisamente la figura que aparecía aquí en la no puedo ver la foto, que pasa ya no puedo ver la foto no, no me he dejado coger la foto bueno, sabéis que en la foto apareció una figura así, negra como muy muy alargada entonces pues en fin oye, una cosa ahí está la noria y aquí no sé no sé hacia dónde venir ¿queréis que vayamos primero la noria? antes de ¿eh? ¿queréis que vayamos a la noria primero? por cierto el juego este ya lo viste que tiene los subtítulos bueno, está en inglés cien por cien y encima el texto va muy rápido entonces yo si leo algo no os preocupéis que yo lo voy leyendo aquí todo si veo algo muy importante lo traduzco ¿vale? es que este puente está roto vale, vale vale encima la letra está muy pequeñita bueno, por aquí no sé está como incompleta la nota y porque está la página aparte dice frustrado por el hecho de que los planes parecen incompletos sé también como cualquiera las reglas que las reglas del juego pueden ser cambiadas con suficiente dinero aquí están hablando supongo un poco de la apertura del parque de atracciones que ya estuvimos leyendo algo relativo a esto la semana pasada dice pero no importa eh talks pone ahí dice pero no importa cuánto dinero de cuánto dinero estemos hablando no puede bueno conjurar pone ahí bueno esto es un es que esto es un rollo porque la letra es muy pequeñita y a lo mejor tampoco tiene tanta importancia lo leo rápido y si veo algo importante os lo comento vale vale bueno aquí está hablando sobre todo como resumen está hablando de de un poco del tema económico de todo lo que es poner en marcha el parque habla pues de las máquinas que son las atracciones los mecanismos de transporte etcétera vale esto entiendo que todas estas notas están dejadas por alguien que estaba dentro de lo que es la apertura del parque es decir un socio uno de los socios que abrió el parque de acuerdo la semana pasada como digo ya estuvimos también leyendo comentarios de este tipo que lo que me molesta mucho tío es que eso es un fallo que la letra es muy pequeñita y es que encima no se entiende bien siquiera bueno pues vamos a venir por aquí entonces porque ahí el puente está está cortado a ver que nos encontramos por aquí follow the trail de acuerdo aquí hay algo bueno un mapa pero un poco más ehm hostia había una ventana abierta ahí cuando me he dado la vuelta se ha cerrado ah no no era un chispazo hostia es que justo cuando me he dado la vuelta se apagaba el chispazo y parecía que era otra cosa bueno pues nos dijeron aquí que sigamos esto hostia ahí dentro hay alguien mira el chispazo tío lo habéis visto vale esta letra se ve un poquito mejor hostia que susto tío habéis visto lo que hay debajo del chispazo madre mía bueno esto es un testimonio de alguien por aquí Laura Henman alguien que parece que por lo que he visto en el inicio ha estado trabajando en el parque y dice pensaba que trabajar en el parque durante un verano sería divertido pero al final de temporada la verdad que esto no es así en fin que está un poco como vamos a leer esto rápido porque joder hay muchísimo texto y es un juego que no tiene la suficiente sustancia creo yo como para que nos metan tanta dosis de información lo que queremos es que pasen cosas que nos llevemos sustos aquí la de los turistas que no hay demasiados que la mayoría es trabajo bueno personal de trabajo aquí del parque voy a saltar esto es que me parece que voy a empezar a pasar un poco de leer los textos si a alguien le interesa muchísimo que le dé la pausa y lo lea pero es que esto es que esto es que esto es que lo he llevado lo he llevado hombre por lo menos ha pasado algo al fin por fin ha pasado algo tío esto es lo que yo quería joder por fin por fin buen susto me he llevado me cago en la leche buen susto me he llevado así me gusta a ver si seguimos así puto niño la culpa es del niño de los cojones libidad también la madre habiéndole comprado unas zapatillas de 3 euros en los chinos el niño mucho cariño no le debe tener no, no, no buen susto me he llevado esto luego quiero ver la repetición venga vamos vamos mira los coches locos hostia los coches locos bueno os digo una cosa sinceramente no pensaba que fuésemos a tener tal y como había empezado el juego no pensaba que fuésemos a tener un susto de este tipo en toda la partida por lo menos ya hemos tenido un susto de estos que mola a ver si hay algo por aquí de interés bueno buen susto buen susto buen susto lo bueno sabéis lo que es que como mis expectativas eran cero es decir como mis expectativas con este juego eran ya tan bajas después del primer episodio todavía me he sorprendido más todavía me he llevado un susto más gordo precisamente por eso no no ha sido bueno ha sido muy bueno no me lo esperaba para nada vale aquí no hay nada o se vale y aquí que encima hay un coche loco que tiene luces lo veis ahí al final ese es la madre pato dijo cuac 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 habéis leído eso aquí aquí a ver nos podríamos montar en los coches locos ojalá que sí ah mira esto es un informe de accidente hostia aquí parece que un tal francis murió porque cuando estaban transportando los coches de choque los coches locos aquí es que se dicen coches locos pero sí los autos de choque cuando se estaban transportando en el camión o en lo que fuera se ve que se liberó el seguro y entonces todo el peso o sea todos los coches salieron hacia afuera y el peso le cayó encima al tal francis francis Dufresne y entonces pues este es un poco el informe el informe de la muerte si, si ah mira y dice aquí abajo el todo dice comentario el supervisor Dexter el conductor del camión que transportaba los coches de choque dice que asegura que había alguien o sea que había visto a alguien en la parte de atrás del camión que estaba quitando los seguros ¿no? el cerrojo y dice que nadie más había confirmado esta información nadie más confirmó haber visto esto hostia bueno ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué se ha girado la cámara de esa manera? esto se está poniendo interesante me estoy llevando una grata sorpresa bueno ahora quiere a ver esto ¿no? hostia a ver si ahora no vamos a llevar otro susto que ya el de antes hombre ha estado bien pero tampoco quiero que abusen de nosotros nos ilumina el camino fijaos aquí que gráficamente digo el juego gráficamente no está nada mal bueno 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 no me gusta esto nada esto no me gusta un pedo tío hasta hablando de que ella es un fracaso como madre mira la noria dice que se dejó al chaval en el coche y que cuando volvió estaba el agente policía allí como mirándola con mala cara ¿no? vamos que tenía ganas de repartirle mandanga al puto sheriff que la estaba juzgando por haber dejado ya al chaval bueno la noria vamos a ver que ocurre esto es grandísimo esto tiene pinta de que aquí va a pasar algo bueno vamos uh casetita ahí hay una caseta ahí hay una caseta y nos la van a liar yo creo que sí yo creo que nos la van a liar pero bien por favor que no haya otra nota en la ventana con la ventana no pero aquí sí joder otra puta nota de estas tío aquí está hablando aquí está hablando de que mucha la gente aquí de la zona que creció con los cuentos oscuros ¿no? de todo esta lo comenté el otro día ¿no? que el parque de atracciones estaba construido sobre un lugar maldito amigo y construyeron el parque de atracciones aquí porque les llamaba la atención mucho precisamente ese tipo de historias anda leche ya me dan miedo las ventanas vale hay que montarse en la atracción bueno estaremos atentos a cuando nos montéis en la atracción que no pase como el otro día y el otro día cuando me monté en el pulpo ya os digo que no me di cuenta en ese momento luego me di cuenta al editarlo pero en el momento no me di cuenta de de que había una figura en la parte derecha venga pues vamos a montarnos en la noria lo que sí que es cierto es lo que os comenté también que este juego tengo entendido que es bastante corto en duración entonces hombre los episodios no los vamos a hacer muy largos porque si no sabéis lo que os digo nos dura esto un rato otro informe ah que van a cerrar el lugar mira dice comentarios del inspector después de haber dado una vuelta por el parque montándonos en las atracciones y viendo el creciente número de incidentes que se han sufrido aquí en el parque la opinión del inspector es que el parque de Atlantic Island debería ser cerrado hasta que nace en el winter cumpla con todo lo que son las reglas las medidas de seguridad claro claro o sea que tenían intención de cerrar el parque mira 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 y aquí abajo del todo dice aquí hay una lista parcial de las fatalidades que han ocurrido en el parque desde su apertura dos años atrás es decir en dos años han pasado todas estas cosas una familia de tres personas matada porque un o sea no sé joder no me sé la palabra me sé la palabra en inglés y no me la sé en español cuando te montas por ejemplo en una montaña rusa pues bueno lo que sería el cochecito el carro en el cual te montas descarriló dice 14 incidentes separados de huesos rotos y hostia en el octotrón que es donde estuvimos el otro día precisamente tres suicidios desde lo alto de la Ferris Wheel que es esto que será la novia un niño seriamente lesionado en en esto que sube en el tampoco me sé el nombre si bueno en el ascensor este que hay dice más de una docena de niños desaparecidos en la causa de los en la causa del en la joder en la causa en la casa del terror hostia y un informe de alguien que se ahogó en el túnel de los cuentos que supongo que es esto en lo que nos montamos el otro día al principio hostia son muchos incidentes en muy poco tiempo vale vamos a bajarle la velocidad que nos podamos montar hombre mira vale hemos dicho que baje la velocidad además todavía quieres bueno ahí ahí bueno están listos para que nos montemos en la noria vamos allá a ver que pasa hoy estaré atento eh 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 había el tío de la foto estaba estaba en la en la cabina eh de la noria os habéis dado cuenta el tío este que vimos con la en la fotografía que tenía un sombrero de copa alargado estaba ahí activando era el que estaba manejando la noria eh lo he visto eh lo he visto os aseguro que lo he visto la gente llegaba a tu vida por una razón mi padre solía decirle antes de que mi madre se fuera después de esto se convirtió en un borracho bueno habla de su marido de Don dice que estaba limpiando el suelo en el sushi's dinner que sería el lugar en el que ella trabajaba pues va muy rápido esto pidió un café y se sentó mirándome cuando se terminó mi turno me ofreció acompañarme a casa caminando que bonito no se como describiría ese paseo estuvimos hablando y riendo me sentí enamorada como en un cuento de hadas no sabría decir si Calum fue hecho esa noche vamos que si hubo tema hubo tema de conversación hostia y murió hostia y estaba trabajando aquí no fastidies o sea hostia se acabó el cuento de hadas estaba embarazada de tres meses del chaval del niño el marido trabajaba aquí bueno el marido a lo mejor no estaban casados pero el novio trabajaba aquí a ver si lo vemos ahora este al bajar a ver si sigue todavía la cabina el novio trabajaba aquí y se cayó desde lo alto de la desde lo alto de esta noria que estaba trabajando míralo tío míralo 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 lo habéis visto al tío del sombrero ya no está pero lo habéis visto como estaba ahí hostia hostia que se escucha tío que se escucha se escuchan ahí como unos ruidos escuchan ahí como los hierros crujiendo hostia pero que que bueno entonces el novio es decir el padre del chaval murió trabajando justamente aquí claro por eso estará ella esa es la conexión que hay bueno vamos a seguir cinco minutitos más bueno por lo menos hoy ya hemos visto cosas joder ya hemos visto ya hemos visto bichos hemos visto hemos entendido mejor la historia aquí qué está el paso cerrado en serio aquí aquí ni se puede saltar ni nada de nada pero yo creo que el sitio era este no puedo pasar en serio de ninguna manera no puedo pasar por aquí no pues a ver lo único que se me ocurre es que demos la vuelta por el sitio por el que habíamos venido y que sigamos avanzando eso es lo único que se me ocurre hostia pero habéis visto el tío del sombrero este es el que va a tener la culpa de todo por aquí podemos venir por cierto ah vale pero esta es vale esta es la parte por la cual no podíamos acceder sería el otro extremo del puente exacto bueno pues pues entonces vamos a caso que ya estaremos más o menos en media hora lo que no quiero a ver como este juego es muy corto lo que no quiero es que luego me pille un episodio que me queden 7 minutos por jugar que me queden 7 minutos para terminar el juego eso no quiero que pase vale vale por aquí era ¿no? hostia no veo una mierda pero era por aquí era por aquí era por aquí bueno en cuanto guardemos la siguiente vez en cuanto aparezca el siguiente punto de guardado en la parte inferior lo vamos a dejar vale estaré atento bueno el juego ha mejorado un poquito anda mira aquí hay otra otra atracción ah no vale estos son los coches locos vale mira justo aquí acaba de guardar partida así que ahí es donde estaba el coche loco este que se había estrellado pues oye lo vamos a dejar aquí bueno bueno no está mal no está mal ahora ya hasta tengo intriga por saber que pasa con el tío este del el tío este de color negro que miedo da por cierto la silueta esta que tiene me da bastante mal rollo y vaya susto me he pegado vaya susto me he pegado ahí en en el principio el juego el chispazo ese que había primero lo hemos visto dentro de la casa que estaba ahí esa silueta y luego cuando he terminado de leer la nota hostia ha sido bueno ha sido bueno ha sido muy bueno ha sido muy bueno y ya está luego pues esto y por oye joder yo creo que hoy como tema de terror hemos tenido un poquito más en el episodio digamos que hoy ha mejorado el juego a ver que pasa a ver si sigue así hostia a ver si sigue así por lo menos hasta que se termine que por lo menos nos entretengamos aquí que nos echemos una risa que yo lo paso mal pero vosotros os reís seguro estoy viendo por cierto ahí al fondo una montaña rusa creo que es bueno bueno eso puede estar eso puede estar muy bien así que nada pues oye lo dejamos aquí seguimos el sábado que viene con la serie de park aquí en el canal y a lo largo de la semana más vídeos aquí para pasar un buen rato ¿vale? un abrazo cuidarse mucho hasta luego un abrazo y a lo largo de la semana y a lo largo de la semana vamos a ver un abrazo